Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper importante, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacalé. Chicos, vamos a continuar con nuestro episodio de Halo King. Yo siempre dije Unknown King y en realidad es Halo King. Así que para los que buscaron el juego como Unknown King no existía. Ya Halo. Entonces, ehm... Manty Village. Entonces, en este caso quiero seguir explorando, ehm, por lo menos este sector. No tengo tanta plata, ¿no? Pero fíjense que han salido nuevos monstruos y nuevas cosas que aún no hemos explorado, así que... Creo que nos merecemos, ehm... Esto, ¿no? Nos merecemos explorar... Todo este mundo, la verdad que yo... Aún no sé, esto, esto me parece que es una puerta... Pero no logro saber... Para qué sirve este poder. Ok, así que... Estoy todavía un poco... Tal vez acá... Y acá... Touch faster, touch further, touch forever... Touch faster, ok... Touch faster, ok... Me digo, parece que... Me digo, parece que... Una piedra... Que es esta... Bear the... Bear the... Lightness of a... Essence book... No only that... The... Death Master... The... Bear... Bear will be able to dash more often as well... Attach down... Warps... Perfect for those who want to move around... Entonces, yo creo que en este caso ya... Tendría que sacar... Eh... Tendría que sacar... Dos... Poderes... Porque creo que... Ese... Eh... Por decirlo así... Este... Dash Master... Es... Pareciera que es para poder hacer esto... Pero... De una forma como... Profesional... Fíjense ese bicho... Así que voy a... Voy a intentar... ¡Ay mierda! No me puedo caer así... Voy a intentar... Tocar mis piedras... Y... Sacar... Obviamente... De aquí... Del mapa... Creo que esa... Esa es como la que voy a sacar... Voy a agregar esa... Ok... Ahora... La verdad que... No sé... Pareciera que... Solamente... Puedo hacerlo... Hacia el costado... O sea... Salto... Hacia abajo... Salto... Hacia arriba... Pero no me da... La opción... Fíjense que ahí sí... Pero no... No hacia arriba... Hacia abajo sí... Eh... Lo que no sé... Si me conviene... Porque... Si fuese hacia arriba... Claro... Sería genial... Pero... No es hacia arriba... O sea... Fijémonos... Claramente... Que... Que no es hacia arriba... No... Eh... Tenemos este... Tipo que es... Fuertísimo... Ahora... ¿Por qué hacia abajo? ¿Cuál sería el motivo? Oh... El... Motivo de... Hacerlo hacia abajo... No le hallo mucha ciencia... La verdad... Por lo menos yo... No sé... Tal vez... Estoy equivocado... No lo sé... Debería ser hacia arriba... Debería ser hacia arriba... También... O sea... Pero no... Un poco raro... Para mí... Por lo menos... Ahora... ¿Cómo voy a... A subir? No lo sé... Porque fíjense... Que... Choco... Choco ahí... Entonces... Ah... Ok... Ya... Ok... Lo pude hacer... Ahora... Este lado... Por lo que se ve... No hemos venido... Pareciera que no... O no me acuerdo si hemos venido... La verdad que... Probablemente sea... Sea un poco más difícil... De pegarle... Pero... Eso es lo que yo digo... Si... Podría... Hacer un dash... Hacia... Arriba... O sea... No hacia abajo... Sino hacia arriba... Yo... Tranquilamente... Podría... Llegar allá arriba... Pero... Por el momento... No puedo... No sé por qué no puedo... La verdad... O sea... O sea... Debería... Lo más lógico... Debería ser que pudiera... Ojo... Eso es para mí lo más lógico... Yo no... Si soy el maestro del dash... Déjenme... Hacerlo hacia arriba, ¿no? Pero... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Te... En menos... No puedo... No puedo... Hacia abajo es un poco tonto... La verdad... No sé... Siento que... Si es un poco tonto... Tal vez... Ven, ven, ven Ya, y aquí está cerrado Y aquí está abierto Voy a recuperar eso No sé cuál se habrá abierto La verdad Ni idea Esa no Y la de allá Tampoco es que se abriera No, entonces Aquí hay una puerta Igual esto es algo nuevo Siguen hasta la posibilidad de poder Tomar nuevas habilidades Ah, Mantis Claw Fíjense Press while sending against a wall to jump again Jump, jump, jump O sea, eso quiere decir De que Eso es lo que yo estaba buscando Ahora cambia todo Todo cambia porque ahora se nos abren más accesos Ahora yo me pego a la muralla Fíjense, me pego, me pego, me pego Soy una garrapata Entonces ya ahora sí Todo es posible Prácticamente Con esta nueva forma Ya no debería haber problema La verdad A los lugares que no podía acceder Ahora puedo acceder Ahora puedo acceder Soy una maldita mosca La mosca Bueno, ahí no puedo acceder No me deja Y aquí obviamente no podíamos acceder Porque éramos una maldita mierda Pero ahora Todo es posible Al ser una mosca Claramente Comprenderán de que me excita esto Pero esta mierda Sí que está Un poco Complicada Mira, la había hecho perfecto De lo contrario Voy a tener que No puedo creerle Voy a intentar una vez más Y de lo contrario Voy a tener que buscar vida Porque Claramente No voy a poder Eso se abre Y tal vez Voy a intentar No estoy diciendo Que pueda Pero Tal vez pueda ser esto ¿No? Son 15 monedas Oh, me equivoqué No es La gran cosa Pero Bueno Ya está hecho ¿No? No ¿Qué hice? Se nos abrió Una nueva puerta Fíjense que eso no estaba Así que voy a esperar Que estas mantis Venga para acá Las mantis Fueron las que me dieron Este poder Así que Les agradezco eternamente Ahora Pero tengo solamente Una vida Así Uh Ok Hola 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 amiga Entonces Ahora Aquí arriba Hay algo más Ya no llegué A revisar Que había Este es El árbol De La vida Entonces Voy a poder Recoger Estas cositas Que La verdad No se Para que son Aún no me No me han Dicho Que es O para que sirve O para que Que es lo que hace O nada No tengo Mayor idea Tampoco es con Tiempo Fíjense Que no es Que necesite Estar como Apurado Recogiéndolas Las recojo Si Pero No estoy Desesperado Por recogerlas Wander Wander ghoul Journal Ah Un journal Ok Yo sabía Que si O sea Que esa Mierda Servía para Los árboles Esos Pero no había visto Más que uno Así que No No tenía Mucho Sentido Hacerlo Rout Warrior Honor Mount Ok Nada Nada del otro Jueves O viernes Lo Lo bacán Es que Yo tenía Lugares Donde No podía Llegar Porque Obviamente No tenía La capacidad Para Poder llegar Ahora Por ejemplo Miren este hoyo Este hoyo Si es Un poco más Amplio Por decir así Que No me deja Agarrarme De las paredes Fíjense Que no puedo No me deja Me gustaría Si claro Pero no llego No llego A topar Una muralla Así que ahí Me queda un poco Corto Me están Prácticamente Diciendo Usted No tiene El poder Infinito Así que Vaya Esa La Mierda Así que Voy a Un poco Dejar De lado Y llenar Mi Alma Con algo Rico Ok Entonces voy a Bajar Porque ya Sabemos que Allá arriba No hay más No voy a No voy a Enfrentar A esas Mierdas Porque O si me Enfrento Me enfrento De una forma De que no Me molesten La verdad Entonces Me afectó Bastante Entonces Vamos a Pegarle La idea Es no Salir Afectado No sé Si Revisé Todo La verdad No No lo sé Ok Tengo que Abrir Eso Ya Más o Menos Sabemos Cómo Movernos Dentro De Estas Nueva Experiencia Que Obviamente Es El tema Del reto De las De De las Espinas Porque Claramente No No habíamos Tenido El reto Ese Antes Pero ahora Lo estamos Teniendo Así que Hay que Wow Hay que Superarlo Estoy tratando De Tomarlo Lo más Confiado Posible La verdad Pero Es Difícil No Es Fácil Créame Es Muy Difícil Porque Claro Uno Se Confía A veces Y Solamente El Tocar Una Espina Es Suficiente Como Para Que Te Mate ¿No? Entonces Que Se Quede Por Allá Mientras Que Yo Lleno Uno De Estos Lo voy a Echarme Para Tras Igual De Algo Me Sirve ¿No? Ahí Hay Algo Abajo Todavía No Quiero Ir Por Ahí Desearía Primero Un Poco Devolverme La Verdad Y Enfrentarme De Nuevo Estas Espínitas Para Ver Que Es Lo Que Tengo Acá Pues Tengo Una Mantis Ahí Y Una Hija De La Puta Una Mantis Me Encanta Este Juego En serio Es Algo Que Voy A Disfrutar Mucho Sobre Todo Ahora Que Puedo Llegar A Sitios Que No Podía Llegar Créanme Que Es Muy Interesante Poder Enfrentarse A Nuevos Retos Pokémon Ok Me Cerró La Puerta La Hija De Perra Fíjense Me Voy A Correr Entra De Nuevo Ah Y La Cerró Ok No Me Permitió Entrar Fui Muy Lento Para La Mantis Hija De Puta Y Eso Si Es Una Mala Partida Nadie Va A Querer De De Mantis Hija De Perra Yo debería Haber tirado El dash Y debería Haberlo Logrado Pero Bueno No lo Logré Equivocación Mía La verdad Y Ya Y a ver Si Ahora Aquí Tenemos Un Grave Problema Que Claro Ahora Como Perra Salgo De Acá Tengo Que Ingeniármelas Para Poder No Chocar Con El Techo Porque No Esta Mantis De Mierda Ya Me Cago Casi Lo Hago La Mantis Me Cagó El Panorama Y Ni Siquiera Es Que Haya Vuelta Atrás O sea Simple Llanamente Me Saco De La Ecuación Creo Que Aún Acostumbrarme Un Poco A Esto Porque Puedo Deslizarme O sea Tal vez Pueda Salir Puta Que Hija De Perra En serio Es La Más Hija De Perra Que Me Pudo Haber Hecho En El Mundo Fíjense Que Me Pego A Las Murales O sea En Cierto Modo Esa Mantis De Mierda La Detesto En Serio En Cierto Modo Voy A Ya Está Cerrada Ya Está Cerrada Entonces La Única Entrada Es Acá Uh Ya Y por eso Abrimos Las Puertas Ok Uh Vieron Eso Que Locura Che Que Locura 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 Formidable Locura Veamos 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 Que Pasa Acá Aquí Hay Unos Cuantos Tipos Unos Cuantos Tipos Son Mantis Son Mantis Mantis Lords Ok Ok Me 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 Solo No Oh Fuck Fuck Motherfucker Weón Este Este es Mi Primer Ejemplo Así Que Pueden Creer Que No Es Fácil Pero Tengo Que Saber Enfrentar Duelos Pokémon Está Difícil No Bastante Difícil A Ver Bueno Voy a Volver Allá Porque La Verdad Que Me Voy A Centrar En Eso No Voy Por Ahora No Voy A Bajar Ahí Ni Nada Porque Ahora Yo Creo Que Si Podría Bajar Tranquilamente O sea Podría Podría Trepar Creo Ya Tengo El Poder Trepar Así Que Me Caí Ahora Su Como les dije Me abren Las puertas Mucho Más Ya abrí todo Así que probablemente solo Solo sea Estoy acá Y yo a este tipo no lo había visto Entonces probablemente sí Sea necesario que pelee con ella Ahora La idea es que no me pegue Pero bueno Ya me pego Me caí Ah bueno ahora mismo Tengo que saber llegar allá con vida No sé cómo voy a pelear Contra ellas Aún no tengo Una estrategia Aún no tengo una estrategia O sea podría irme también Si quisiera No necesariamente tengo que quedarme a pelear Ahora me caga En la puta Que aparece donde quiere Entonces tengo que conocer sus ataques Esta no va a ser Primera y última vez que pelee con ella La verdad En serio Esta no va a ser Primera y última vez que pelee con ella Esta no va a ser laisser a la tail Uy, esa no va a ser Pero si nos fijamos aquí ya no necesito trepar por otro lado Como que ahora ya soy más independiente en ese sentido Ahora tengo que saber jugar bien mis cartas de ataque porque si las juego mal la verdad que me voy a salir arrepintiendo yo solo, por ejemplo ahí, ahí estoy atacando pero no estoy recuperando lo que estoy tratando de hacer, o sea, estoy yéndome a la pérdida con ellos, ahí si recuperé, eso es de lo que debería pasar siempre, pero nada chicos ya saben esto va a ser por el día de hoy, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal, apreten las campanas de arreglo